Cambiará de estrategia la sociedad humanitaria y se enfocará más en la cultura del cuidado de las mascotas y animales domésticos. La encargada de este lugar, Laura de la Fuente Alcalá, dijo que han tenido que tomar la decisión de dejar de aceptar perros de la calle en sus instalaciones. Ya tenemos bastante tiempo tratando de cambiar la estrategia que tenemos en sociedad humanitaria. Como todo mundo sabe, pues damos perros en adopción, somos un refugio y mucha gente podía traernos aquí sus rescates, nosotros nos hacíamos cargo, a veces trabajábamos juntos, pero definitivamente después de toda la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta que el refugio, mantener un refugio es extremadamente caro. Casi casi el 70% de nuestros recursos se destinan a mantener a nuestros perros y a nuestros gatos. Y de cierta forma es una obligación moral que tenemos no solo sociedad humanitaria, sino la comunidad cosumeleña, de cuidar y velar por el bienestar de estos animales, porque son nuestras acciones, nuestras costumbres, las que ponen a estos animales en la calle. Pero ahora, teniendo en cuenta esto, sociedad humanitaria se ve en la necesidad de cambiar de estrategia. Rescatar perritos de la calle no está deteniendo el problema que los pone en un principio en la calle. Entonces, vamos a reducir un poco la capacidad de nuestro refugio. Esto ya estaba planeado para empezar el próximo año, pero a lo mejor esta situación con los 90 mil pesos nos va a obligar, nos está obligando a hacerlo un poquito, adelantarlos un poquito. Vamos a recortar la capacidad que tenemos en el refugio, tanto de perros y gatos, y nos vamos a concentrar más en las esterilizaciones que hacemos. Vamos a implementar, ya lo había estado yo platicando, un programa que se llama TNR en inglés, es un programa internacional, que sus siglas son Trap, Neuter and Release, y se atrapa, esteriliza y vuelve a soltar en el lugar en donde encontraste a ese animal. Eso con el propósito de que por lo menos el animal no se siga reproduciendo. Este programa es muy delicado porque son perros de la calle que no sabemos qué enfermedades, perros o gatos, no sabemos qué enfermedades puedan tener. Entonces, para su recuperación de la cirugía necesitan un lugar en donde recuperarse, y si tenemos un refugio lleno no podemos arriesgarnos a que esos animales contagien a otros que ya están sanos. Entonces, por eso la necesidad de reducir el número de animales que tenemos en el refugio y además los gastos. También señaló que en parte esto es debido a los costos del cuidado de estos animales, ya que se han visto en una situación difícil al tener que devolver los 90 mil pesos al ayuntamiento. Así es, definitivamente mucha gente cree que somos un centro de abandono, cuando en verdad es al revés, nos traen a sus mascotas cuando ya no las quieren, cuando se mudan de casa y no les permiten tener a sus animales, cuando ya se cansaron de ellos, los adoptaron de pequeños y ya cuando están grandes se dan cuenta de la responsabilidad del trabajo o de lo que no hicieron durante los meses que estuvo creciendo la mascota de no de educarlos, no darles buenos ejercicios. Entonces tienen problemas en casa y desafortunadamente nuestra organización no puede absorber ni la responsabilidad ni los costos de las malas decisiones que toman las personas al no estar bien conscientes y al no aceptar las responsabilidades que ellos tienen de tener una mascota. Entonces sí tenemos varios meses tratando de decirle a la gente que no pueden traernos aquí en abandono a sus perros y a la gente que rescata animales de la calle, tratamos de motivarlas a que ellos mismos hagan estos rescates. Nosotros tenemos las manos llenas con todo lo que estamos haciendo, de verdad que no hay recursos suficientes en esta isla, ni tiempo tampoco ni personal comprometido suficiente para abordar esta problemática que estamos viviendo en Cozumel. Definitivamente como organización creemos que no hemos logrado, ha sido a lo mejor nuestro error, no hemos logrado hacerle entender a las autoridades la magnitud de este problema, todos los alcances en los diferentes ámbitos de vivienda digna y de comunidad y de respeto a los animales, no hemos sido capaces de hacerles entender lo importante que es darle solución a este problema. Eso fue igual parte cuando nos enteramos que el centro de control animal iba a ser convertido en un centro de adopción, nos pareció que estaba carente de sustento esa estrategia, porque definitivamente no soluciona, no es una solución, no es una estrategia que solucione el problema que estamos teniendo, poner un centro de adopción, agarrar a perritos y gatitos de la calle y ponerlos en hogares, si no estás educando, si no estás multando, si no estás haciendo valer la ley, aquí fue lo que nos preocupó de primera instancia, que existen leyes municipales y estatales y esa es la principal responsabilidad de las autoridades, hacer valer esas leyes y no se está haciendo absolutamente nada al respecto. Dijo que desde administraciones pasadas y más en esta administración, les han cargado la mano con los trabajos de control animal, ya que el centro de control animal sigue cerrado y no se muestra interés por reactivarlo. Definitivamente, Sociedad Humanitaria tiene 21 años haciendo el trabajo que todas las administraciones no han sido capaces de hacer por lo mismo, porque creo que hay poco entendimiento sobre lo que es esta problemática y creen que es algo de perritos y gatitos y de sus derechos. Por supuesto que eso es muy importante, pero no han pensado, o sea, no se han detenido a pensar en los problemas que nos trae a nosotros como comunidad, como son las enfermedades, las bacterias que nos contagian a nosotros. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.